Hoy a 20 de agosto de 2017, mañana comienzo con un ayuno de jugos Hoy comenzamos, hoy comienza este reto fiesta de jugos No voy a masticar nada en este periodo Y vamos a ver, este soy yo en el 21 de agosto de 2017 Y vamos a ir documentando este proceso de curación ¿Qué tal amigos? Buenos días Quiero compartirles como es un día en mi vida Vamos a llevar camote, vamos a llevar zanahoria Vamos a llevar arroz Ya tengo un medio desmadre aquí Pero me voy a hacer ahorita para tomar un jugo de zanahoria orgánica Con estas hojitas de que yo creo que voy a poner limón Este es mi día 10 y me siento de maravilla la verdad Me acabo de hacer un jugo de arugula Con chile, con pimiento, con pepino, con tomatillo Este es de mis jugos saladitos Se ve muy rico, vean nada más el color Un verde profundo Pidorofilla Jubea Jubea Aquí seguimos en la fiesta de jugos Todo excelente No me he muerto Pidorofilla Pidorofilla No me he muerto Penos Por ejemplo Pidorsica Pidorsica Ig debts Fue buenísimo el jugo, realmente te venden la idea que la fruta es menos desintoxicadora que la verdura, pero es falso, la fruta es mucho más desintoxicante, lo que pasa es que la verdura tiene menos calorías y puede servir más para bajar menos, pero en realidad la fruta es mi mejor asimilable por el cuerpo humano, el que es más fácil, es un poquito más fácil, este jugo es poderosísimo, y vamos a mi amor. Les voy a mostrar mi refrigerador, aquí están los jugos que ya me hice, estos son hojas de brócoli, con apio, perejil, limón y pera, los otros son de acelga, con pepino, chayote, limón y jengibre, y pera creo que también. Estoy aquí armando todo, se vean cómo está mi refrigerador, está copado de verduras, aquí tengo el wheatgrass, aquí tengo el verdolaga, el perejil, las zanahorias, ahí vamos. Aquí ya tengo los verdes, y tengo mi jarra lista, con el colador, aquí los pongo. ¡Ay! 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 ¡Muy bien! Hoy es mi última semana de la fiesta de jugos Entonces aquí viene el mercado Voy a comprar las últimas cosas Después de unas semanas complicadas Por el temblor en la Ciudad de México Ya Todo se empieza a retomar Un poco a la normalidad Entre comillas Y bueno, nos vamos a seguir Porque la vida sigue Y todo tiene que continuar Digo que Quiero echar Pudo de naranja Porque hay como puestitos Imagínense, a las 8 de la mañana Qué asco Tacos de birria Y de Cato sudadero, campechano Digo Yo esos Los tomaba Hace mucho tiempo Pero en la mañana Ni en la mañana se plantó La compra de la última semana El reto fiesta de jugos La verdad que hasta me da un poco de nostalgia Se pasa rapidísimo el tiempo Y 40 días Hijo, ese es algo de tiempo La verdad que uno hace muchos Sacrificios Tiene que acomodar su vida Sus hábitos Pero bien La verdad que Tiene sus cosas Como cualquier detox Pero la verdad Uno se siente muy muy bien Y aquí está Compré Zanahoria Compré camote Compré arugula Compré pepino Compré naranja Compré mandarina Apio Esta semana Cerrar con jugos Muy sencillitos Porque también Ya al final También uno se empieza A cansar También de tanta Elaboración Y lavado Y Por eso les digo Que es Es mejor En realidad Que les den los jugos Ya listos Y que se los lleven A su casa Pero Sin embargo Yo lo hice Más que nada Lo hice Porque Quería vivir Toda la experiencia Y también para enseñarles Cómo se hacen Los jugos O que tienen que comprar Y Que no nada más sea De 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 traer los jugos Y ya Sino que también Yo viviera esa experiencia Entonces Pues vamos Fiesta de jugos Última semana Gracias por ver el video Ahora se rompe el ayuno ¿Cuál es la mejor manera de romperlo? Con ciruela pasa La ciruela pasa La voy a remojar en Toda la noche se remoja 200 gramos de ciruela pasa En 500 mililitros de agua Se remoja toda la noche Hola amigos Llegó el día Día 40 Se cumplió el reto de fiesta de jugos 40 días sin masticar nada Una vacación de alimentos sólidos Ahora me voy a empezar Voy a enfrentar a la báscula A ver cuánto peso bajé Porque sí creo que demasiado Pero sí es cierto que estoy Muy, muy bajo de peso Más que lo que debería de estar Vamos a ver La misma báscula de la mesa anterior 1.2 Aquí está la comparativa de los resultados Esto fue cuando comencé el reto fiesta de jugos Unos días antes, el 16 de agosto Y este 40 días después El 29 de septiembre Poquito antes de romper el ayuno con las ciruelas Comencé en un rango normal medio En todo Peso Masa musculoesquelética Musculoesquelética Y masa de grasa corporal Acabé en un rango normal bajo Con 61.1 kilos Y bajo en masa de grasa corporal con 7.6 En el análisis de obesidad Normal medio Y normal bajo ¿No? Curioso aquí Que en el análisis de magro por segmentos Estaba abajo en las extremidades inferiores Y fíjense Terminé normal en las extremidades inferiores Lo que quiere decir es que Uno no se desnutre Si hace correctamente la fiesta de jugos A uno no le va a faltar tampoco proteína Vean como Pude Hacer músculo en las piernas Y bajar grasa Al mismo tiempo Aquí en el análisis de grasa segmental Estaba normal en todo Menos en el brazo derecho Y terminé bajo todo Bajé también la parte abdominal Pero me sigo manteniendo en el rango normal ¿No? El metabolismo basal Bajó un poquito Empezó en 1587 Y terminó en 1526 Como es normal Porque pues Es la lógica Baja de peso Entonces aquí están las comparativas Todo salió bien Todo dentro del rango normal En realidad Todo está normal A Diferencia de la creencia popular Que Que me estoy muriendo Que haga algo por mí Llegó el día amigos 40 días ya pasaron Es hora de romper el ayuno ¿Con qué lo voy a romper? Con ciruela pasa Aquí están remojadas Va a ser mi primer alimento sólido Ya en mucho tiempo Ya después de 40 días ¿Por qué ciruela pasa? Porque es un buen laxante Tiene fibra soluble Insoluble Promueve El crecimiento de bacterias buenas Para regenerar la flora intestinal También tiene enzimas activas También tiene enzimas activas vivas Que promueven una buena circulación en el tracto digestivo Y es muy importante porque las ciruelas van a ser un parámetro para ver qué tal está funcionando el sistema digestivo Es decir Las voy a tomar ahorita Y voy a contabilizar en cuánto tiempo tardan en salir No deben de tardar mucho Yo calculo unas 2-3 horas A lo mucho ya salieron Y es la prueba de fuego Con esto es lo mejor para romper el ayuno Y especialmente ya ayunos largos Entonces Vamos a darle el primer traguito Primero se toma el agua De las ciruellas Y ya después Una a una Que rico Vamos a romper oficialmente el ayuno Si no ya pasa Que rico Después de no masticar nada en 40 días Una delicia la verdad Queda oficialmente roto el ayuno Y oficialmente cumplido el reto Fiesta de jugos Con un poco de nostalgia por haber acabado el reto La verdad Muchas cosas pasaron Agradezco Infinitamente a A mi esposa y a mi hijo Que siempre estuvieron conmigo Apoyándome A la gente que hizo el reto Toda la gente que Que estuvo ahí La que me criticó Y la que me apoyó Y a la que pude Llegarle Al corazón Para poder Transformar su salud La verdad que me siento muy contento Son sentimientos encontrados Porque por un lado Ya quería comer Y por otro lado Pues El ser humano Es una criatura de hábitos Ya Me había acostumbrado a tomar jugos Entonces Una experiencia inolvidable De las mejores experiencias Que he hecho en mi vida Porque Haciendo una analogía Con lo que es la vida Pasas de todo Viene Cosas Malas Que no comprendes Por qué son Pero eso trae lo bueno Y las cosas físicas En las cuales me sentía mal Cómo se fueron componiendo Pero después de ponerse Un ratito peor Ir navegando En contra de las críticas Ir navegando En contra de lo Que no es usual El ir Haciendo más Cada vez más fuerte Tu fuerza de voluntad Es un logro La verdad Estoy orgulloso de mí Estoy Muy contento Por Haber ayudado A las demás personas Y hacer Hacer Un agente de cambio Para Mucha gente Que hizo el reto Sin embargo Esto no se queda aquí Voy a seguir Transformando mi salud Ahora tengo otros objetivos Y a todos los que quieran Volver a hacer La fiesta de jugos Aquí yo estaré Apoyándolos Y asesorándolos Entonces Se acabó Reto cumplido Aprovecho Pues ya vieron amigos Cómo rompí El ayuno En esta fiesta de jugos Cómo se terminó Este reto De fiesta de jugos La verdad Que fue una experiencia Buenísima Como les dije Ya vieron el resumen De la progresión física Que hubo en los 40 días Y el resumen Que hubo en estos Últimos 10 días Desde el día 30 Al 40 Realmente Algo que no dije Y fue fundamental En estos últimos días Fue la exposición De la placa mucosa Desmoco colónico Y dada la relevancia A este tema Ya era otro video Explicándoles Cómo fue Pero sin duda Para tener éxito En una fiesta de jugos Es necesario Expulsarla Hace totalmente La diferencia También haré videos Sobre suplementación También haré videos Sobre Los colónicos Los colónicos Son una herramienta Buenísima Para complementar La terapia Para que esta jugoterapia Sea todo un éxito Y pues bueno Qué más les puedo decir Si se animan A hacer la fiesta De jugos Saben que con gusto Yo les puedo ayudar También No batallen Con sus problemas De salud Todo tiene solución Y además Resetear el sistema Empezar desde cero Y empezar a construir Es fundamental Para una buena salud Entonces ya vieron Que no pasa nada No me morí Seguí en pie Y además Me siento muy muy bien Gracias por permitirme Transmitirles Mi experiencia Si les gusta este video Un like Compartan Suscríbanse a mi canal Y siempre incorporen jugos A su dieta Juguéen